¡Dog! ¡¿Qué van a hacer con nosotros?! ¡¿A dónde vamos?! ¡No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre! ¡Vuelve a tu lugar! ¡Ahora! ¡Dos minutos! ¡Eres mejor que esto, Clark! ¡Estos prisioneros son incorregibles! ¡Son ladrones! ¡Violadores! ¡Asesinos! ¡Igual que el Guasón! ¡Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia! ¡La batalla no tiene fin! ¿Al ejecutarlo se terminará? Primero el Guasón. Ahora esto. ¿Cuándo te detendrás? ¡Cuando ya no existe el crimen! ¡Cuando las personas puedan vivir sin miedo! ¡Queremos lo mismo, Bruce! Quería matar al asesino de mis padres. Lo hubiera hecho. Pero no es la vida que ellos querrían para mí. Y no es la vida que Loes querría para ti. ¡No digas eso! ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes. Tienes que parar. Debes llorar su muerte antes de que sea tarde. ¿Tú jamás? ¿Tú jamás? Se supone que eres mi amigo. Por eso debo detenerte. ¡Ah! 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 ¡Ya no más piedad! Ríndete o te lastimaré. Yo nunca desisto. ¡Ya no más piedad! ¡No! Lo siento, Clark. Aléjate de mí. Mira a quién encontré Víctor Sass, psicópata ¿A cuántas mujeres has matado? ¿Ciento veintiuno? Ciento veintiuno Me suena incorregible ¡Robin, suéltalo! ¿Prefieres pelear contra tus amigos que contra el problema real? Te lo advierto, hijo ¿Hijo? Tú no me criaste Fue la Liga de Asesinos Problema resuelto ¿Quién sigue? ¡Maldición, Damien! Es una línea que no se cruza Quédate de tu lado, Batman Estaré en el de Superman Cuando vas a madurar ¡Suscríbete! ¡El régimen se acabó! Perdiste antes de que empezáramos. ¡Damián! Yo... Yo jamás quise. ¿Eres un cobarde? Estamos en guerra contra estos animales. ¿Te crees mejor que él? ¡Permitiste que el guasón siguiera matando! ¡No pudiste salvar a Lois, ni a Jason, ni a nadie! Suficiente. Vámonos. ¿Pero los prisioneros? Hoy no. Han pasado años desde que el régimen cayó. Superman está tras las rejas. Damien, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de RP, Lucius. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. Lo dejé claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte. Al parecer, inmunes a la ley. Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos, pero el público no lo sabe. El secreto del hermano Ojo es crucial. Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe. Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de RP. ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman, sea un poco más un Playboy millonario. Salga por la ciudad de día. Y sonría. El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ve sonreír. Ese sería su otro trabajo. Bruce, considere ampliar su círculo de confianza. Nadie gana todo sin ayuda. Ni siquiera usted. Como área de recepción, este lugar necesita mejoras. Dinah, Oliver. Gracias por haber venido tan rápido. Por suerte encontramos una niñera. Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica. Pero ahora, es la Baticueva. Y este, es el hermano Ojo. Parece el Ojo de Sauron. ¿Centro de vigilancia? Más que eso. Es un centro de comunicación que una a todos los satélites y servidores del planeta. Nos alerta cuando el peligro viene. Y nos guía cuando el peligro llegó. Solo un verdadero genio podría operarlo. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dina! ¡El esposo de Dinah! Vinieron desde lejos. Demasiado lejos. Pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos. Pero no es suficiente. Vulnerables. Harleen, enséñales lo que encontraste. ¡Seguro, Betts! Gorilla Grodd. El simio parlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama la sociedad. Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Grodd planea algo grande. Pero qué, dónde, cuándo, no sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Gord un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Gord. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Betts. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo, pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el guasón murió. Casi.